Música Al término de una manifestación pacífica en demanda de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos vandálicos se encargaron de empañar ese acto cívico y solidario. Una vez más, embosados y encapuchados, exhibieron su capacidad de violencia, de destrucción y reto a la convivencia social. Condenables conductas que alimentan los histéricos clamores que desde los púlpitos del anarquismo asusan el autoritarismo y la represión como únicas expresiones de gobernabilidad de nuestra ciudad y en nuestro país. Los vándalos que violentaron la Puerta Marina del Palacio Nacional y el pacifismo de la marcha son un grupo mercenario que vende su violencia a postores hasta ahora sumidos en el anonimato. Son personajes que les facilitan los instrumentos necesarios para intimidar y aterrorizar a quienes convergen y se congregan para ejercer su legítimo derecho a manifestarse en las calles y plazas de una ciudad que a costa de esas violencias vandálicas está sacrificando sus espacios públicos, convirtiéndolos en escenarios fácticos de suspensión de las garantías políticas consustanciales a la democracia. Ensofán por provocar la autoanulación de derechos y libertades en alas de supuesta seguridad que según los alarmados empresarios y políticos solo garantiza el excesivo uso de la fuerza del Estado, hay quienes retoman con brío su intención de regular, es decir, restringir garantías constitucionales. Parte fundamental de esta malévola estrategia se finca en tergiversar, deformar y pervertir el término anarquista, doctrina filosófica a la que mimetizan como sinónimo de vandalismo, satanizando así un movimiento histórico que en realidad predica el orden basado en cosas naturales, sin coacciones ni violencias. Como su máxima expresión, tal y como lo postuló uno de sus más plecados representantes, el ICR Club, quien junto a Krokopkin, Prouthon y Flores Magón son guías de este movimiento no violento de transformación. Y no, no son anarquistas, simplemente son vándalos. ¿Suprimir entonces las marchas y las manifestaciones? No, no se puede confundir el derecho de manifestación con los actos vandálicos. No puede aceptarse que esas reivindicaciones sean compatibles con la guerrilla urbana. La violencia es inadmisible en la sociedad democrática y los que la ejercen no tienen nada de demócratas. El cordón sanitario sobre el vandalismo tiene que ser preciso y explícito. Dejemos las cosas claras antes de que la situación degenere. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. 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 Gracias.